Música Con música, bailes y tradición, familias del departamento de Masaya celebraron la inauguración de la ampliación de la carretera Las Flores Catarina. Nuestro buen gobierno sandinista ha realizado la ampliación y modernización de esta vía para agilizar y facilitar la movilización de 191.000 protagonistas de Masaya, Granada y sus municipios. Con este proyecto, nuestro buen gobierno viene a resolver el problema de congestionamiento que provocaban 10.478 vehículos que circulan diariamente por esta vía, garantizando el ahorro de combustible y disminuyendo los tiempos de viaje. Actualmente, entre los departamentos de Masaya y Granada, continuamos construyendo el tramo de carretera Catarina del Guanacaste, que también será una vía de calidad internacional. Asimismo, queremos precisar que en el periodo 2007 al 2022, en el departamento de Masaya, nuestro buen gobierno sandinista ha construido nueve carreteras nuevecitas, pavimentadas con una longitud de 109 kilómetros. Nos encontramos muy contentos de recibir esta obra maestra que viene a beneficiar a nuestro pueblo, a nuestro pueblo alcalde. Y vamos por más victorias. De parte del municipio de Catarina y del pueblo de Catarina, nosotros ahorita estamos dando, recibiendo esta obra y estamos agradeciendo las decisiones que han ido tomando nuestro compañero Daniel y la compañera Rosario. Esta carretera significa acercar a todos los turistas de forma rápida a nuestro municipio. Nuestro municipio es el municipio más visitado de todo Nicaragua. Y ahora tenemos una carretera que nos va a hacer de que nuestros turistas y toda la gente que llega a Catarina lleguen menos tiempo. Los protagonistas de esta importante obra vial invitan a la población a votar en la casilla del progreso. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno, que está a la mano de nosotros, con el pueblo, con el pueblo alcalde, el pueblo presidente, hoy este sueño es realidad. Bueno, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Todo este pueblo nicaragüense ya sabemos en qué casilla votar, en la casilla 2. Hoy con esta ampliación el pueblo se va a desarrollar mejor, va a ver mejor el negocio, la artesanía, lo del mercado, va a haber superación para todos aquellos comerciantes y para el pueblo entero. Este 6 de noviembre seguiremos votando en la casilla 2 por más proyectos, por más avance, por más educación, por más salud. Que sea esto un grandioso evento y que sea un grandioso día de gozo, de alegría y de paz en victorias. Del mismo modo, el ministro del MTI General en Retiro, Óscar Mojica, hizo la misma invitación a los pobladores de Masaya. Vamos a respaldar de manera consciente, firme y decidida a los candidatos alcaldes y alcaldesas del Frente Sandinista de Liberación Nacional para seguir impulsando el desarrollo económico y social en los 153 municipios del país, en estrecha coordinación con el gobierno central. Por ello reiteramos nuestro llamado al pueblo trabajador del Departamento de Masaya a depositar su voto en la casilla 2, la casilla del Frente Sandinista. Con nuestro voto sellamos un argumento irrebatible ante la comunidad internacional y reafirmamos nuestra marcha por el camino correcto. ¡Vivan nuestros héroes y mártires! ¡Viva su gloriosa sangre derramada por la liberación y la defensa de la patria! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el comandante Daniel Ortega! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional!